Música Para el primer gato de origami vamos a utilizar 4 tiras de papel, 2 blancas y 2 negras. La cabeza la vamos a hacer con un pequeño rollo de una tira negra. Lo vamos a achatar de manera que parezca un ojo. Vamos a marcar bien las puntitas para que parezcan los cachetes del gato, pues esta será nuestra cara. Después con una tira larga blanca vamos a formar el cuerpo. Para esto vamos a enrollarla y después la vamos a soltar un poco. Que tanto lo sueltes depende de que tan gordito o flaquito quieres a tu gato. Le damos forma al cuerpo y pegamos la parte que estaba enroscada. La otra tira negra la vamos a partir a la mitad y una de las mitades en dos cuartos. Los cuartos los vamos a enrollar muy bien, de manera muy apretadita, para que sean las patitas del gatito. La otra mitad negra nos servirá para darle forma a la cola. Puedes usar algún palito para enroscarlo un poco. De la última tira blanca vas a sacar también dos cuartos. Pero a estos los vamos a mantener apretaditos, pero con forma de triángulo, para que sean las orejas del gato. Y listo, nuestro gato ya tiene forma. Y ahora nada más falta unir las partes con pegamento en la posición definitiva donde quieres que quede. Para el segundo gato, la cabeza vamos a hacerle igual que el primero. Un círculo al que le vamos a chutar las puntas como si fuera un ojo. La diferencia va a ser el cuerpo, aunque parece igual, en este caso le vamos a dar forma como de una luna. Así va a dar la idea de que es un gato espantado o un gato erizado. Para las patitas del gatito, vamos a tomar una tira, la doblamos a la mitad y cada una de las puntas la vamos a enroscar en sentido inverso. Es decir, este lado va a ir hacia afuera y el otro lado también hacia afuera. Al final le vamos a dar un doblez en la punta para tener donde pegarle la figura. Los ojitos del gato nuevamente van a hacer un par de triángulos pequeños, hechos con un cuarto de tira de papel. Lo único que le falta a este gato es la cola. En este caso yo le voy a hacer una cola muy esponjada utilizando un petalero. Y estas son dos maneras muy fáciles y rápidas de hacer un gato con filigrano. Y se acabó. No se te olvide suscribirte al canal y visitar tipsideas.com si quieres papel de eco, etiquetas, invitaciones y cajas para emprimir. También puedes seguirme en Twitter y Facebook.